¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ali y soy un fotógrafo de Paisajes y Aventura y les quiero decir en este video por qué yo decidí comprarme la Canon 90D en vez de la RP. Bueno, es importante decirles, ponerlos en contexto que soy fotógrafo de Paisajes y Aventura o de productos en exteriores porque es de las razones principales por las que escogí esta cámara. Bueno, primero les voy a decir diferencias generales. La 90D es APCC, un sensor más pequeño. La RP es un sensor full frame, mucho más grande, capta mejor la luz y tiene en teoría mejor calidad de imagen. También al ser la 90D una cámara DSLR quiere decir que es una cámara más pesada y la RP es una cámara mirrorless, quiere decir que es una cámara más ligera. Si para ti la diferencia en el peso es algo significativo, quizás sea un poquito mejor la RP pero si eres como yo, no lo va a ser. Bueno, yo hago fotografía y video, entonces les voy a decir las diferencias entre video y fotografía. Primero, ¿por qué me prefiero la 90D en video? Número uno, porque graba 4K con autoenfoque y sin recorte. La iOS RP graba con recorte y sin autoenfoque. Entonces prácticamente para mí es casi inservible. Y el siguiente punto, si les gusta el B-roll o el slow motion tipo Peter McKinnon que está muy de moda ahora, que todos lo llaman B-roll ahora, pues obviamente también les va a gustar más la 90D porque graba en 120 cuadros por segundo y la RP no graba eso, máximo graba en 60. El problema de la 90D es que graba sin autoenfoque los 120, pero ambas cámaras tienen algo que se llama focus peaking que te permite poner como una silueta roja en el sujeto que estás enfocando y ayuda mucho a usar el enfoque manual. Hablando del bitrate y la calidad de la imagen para colorear y todas esas cosas, ambas cámaras son lo mismo, ambas se graban en 420 8-bit y 422 8-bit con HDMI y monitor externo, que eso ya son cosas más detalladas de las que no vamos a hablar ahorita, pero prácticamente son lo mismo. Ambas cámaras, bueno, más bien ninguna de las cámaras tiene C-Log, si les parecía importante. La iOS R lo tiene, pero se lo quitaron a la RP como para, pues es que es más low budget. Y bueno, pasando a fotografía, en fotografía también es importante si haces fotografía de exteriores como yo, que la cámara tenga una buena batería que te dure para estar en la montaña acampando y haciendo fotos de la Vía Láctea durante dos días de camping. La cámara, la 90D, te dura 1,300 disparos y la RP solamente 250. Entonces, aunque salga más barata la cámara, vas a tener que comprar más baterías. Y quizás ustedes estén como yo y digan, ah, bueno, yo tenía una 80D. Tengo mi 80D, tengo mis lentes de la 80D, me compro una full frame y ya. Bueno, si le pones tus lentes de APCC a tu full frame, me vas a ver un recorte en el sensor y ya no va a ser full frame, me va a ser un sensor mirrorless y vas a terminar con el mismo tipo de cámara. Para mí, para sacarle provecho a la iOS RP, necesitas tener lentes de la gama para los que están hechos, que son estos full frame mirrorless, no me acuerdo cómo se llaman exactamente, pero esos lentes son muy caros. Te van a costar lo mismo que la cámara, entonces, si estás pensando en comprarte esta cámara porque es barata, entonces, quiero pensar que estás como yo y no tienes tanto dinero como para comprarte un lente de más de 20 mil pesos. Y bueno, pasando a lo más importante porque decidí comprarme la 90D, en fotografía, y bueno, en fotografía, video y en todo, es que el cuerpo de la 90D es weather sealed. Esto quiere decir que es resistente al clima. Quiere decir que si estás haciendo fotografías en exterior, y se empieza a llover un poco, empieza a nevar un poco, algo así, no te tienes que preocupar por la cámara. Obviamente no es a prueba de agua, pero puedes estar un poco más cómodo de que el cuerpo está hecho resistente a esas gotitas que no se empiecen a penetrar y que te destruyen tu equipo. El RP, por el otro lado, no es weather sealed, lo que a mí no me daría muchísima confianza de tenerla en exteriores todo el tiempo con estos climas cambiantes o adversos. Y el siguiente punto, el número uno, es que a mí me gusta mucho hacer fotografía en ráfaga. Me gusta mucho pedirle a, si estoy haciendo fotos de una modelo, le digo, oye, mueve tu cabello así, bla, 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 y hace esto, 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 brinca, y me gusta hacer ráfaga, porque no sé en qué momento va a ser la fotografía perfecta, lo que estoy buscando. Y el problema es que la RP solamente toma cinco fotos de ráfaga, eso es lo máximo que hace. Bueno, no, no, no. Más bien, hace cinco fotos por segundo. O sea, no puedes capturar algo tan, o sea, no puedes capturar el momento con eso. Y la 90D hace el doble, hace diez fotos por segundo, lo que es como chuc, 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 chuc. Súper, 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 súper rápida. Y para mí la ráfaga es muy importante, porque me gusta pedirle a mis sujetos que estén brincando, que estén corriendo, y así. Pero bueno, eso no quiere decir que la RP sea una mala cámara. ¿Para quién yo creo que es la RP? Yo creo que es una cámara enfocada para los fotógrafos de interiores, los que hacen como eventos sociales, fotografía de productos en interior, retratos, todos esos ambientes controlados que no necesitan una ráfaga intensa, o que el cuerpo esté sellado contra el clima. Entonces esas son las grandes diferencias. Por eso yo me fui definitivamente por la 90D. Yo que soy fotógrafo de paisajes de exteriores, la RP definitivamente no me sirve. Y por el tipo de fotografía que me gusta hacer, lo que me gusta exigir a los modelos, no me sirve absolutamente nada. Bueno, espero que les haya gustado este video, espero que les haya parecido interesante. Denle like, suscríbanse, todas esas cosas... todas esas cosas que hacen en YouTube. Y compartan el video y comenten y así. Nos vemos luego. Gracias por el video. Gracias por ver el video. Chao. Amigos, no sé por qué siempre que estoy editando se me ocurren más cosas. Me faltó decirles dos cosas. Uno, que la 90D es súper buena para fotógrafos que hacen deporte también, quieren fotografiar a deportistas. Y para fotógrafos de naturaleza, si quieren fotografiar animales, aves, cosas así, la ráfaga es esencial. Y la segunda cosa es que si tienen una Canon 80D, desde mi punto de vista no vale la pena hacer el upgrade para la 90D. Yo preferiría ahorrar y comprarme la IOS R. Bueno, ahora sí. Bye.